En clases de yoga, bonos de gasolina y hasta viajes, terminó el dinero de la salud de los colombianos. La Contraloría identificó que por lo menos 6 billones de pesos que se habían destinado a 24 EPS por los recursos de la salud, terminaron utilizándose para todo, menos para la salud. Uno de esos insólitos casos lo tiene la nueva EPS, la cual usó por lo menos 40 mil millones de pesos para clases de yoga, regalos, gasolina y hasta viajes. La Contraloría también reveló que Famisanat terminó con un hueco de 640 mil millones de pesos entre las facturas de los servicios que prestó a comparación de los que pagaron Capital Salud y Con Vida, también habrían destinado dinero que nunca se supo para qué se usó. Esa situación dejó un excedente de casi 25 mil millones de pesos. Todo este dinero hacía parte de la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que se reconoce por cada afiliado del Sistema de Seguridad Social en Salud. Pero después de que la Contraloría haga irregularidades en por lo menos 6 millones de pesos, el caso pasó también a manos de la Fiscalía y la Procuraduría para que avancen en la investigación, que estaría en juego la plata para la salud de los colombianos.